Estos cantantes han puesto sus ojos en el universo. Muchos de ellos son astrónomos, catedráticos y alumnos de la máxima casa de estudios. Es el coro filarmónico universitario que ofreció un concierto en Universum, un museo de las ciencias, para conmemorar el 23 aniversario del recinto. Ciertamente, Universum nació en ese boom de la generación de los museos interactivos, que estaban rompiendo con el esquema de los museos que no se podía tocar, que no había posibilidad de más que admirar, lo cual, por supuesto, son museos muy gratos y hay que valorarlos. Pero nuestra juventud, nuestros niños, nuestros adolescentes merecen todavía una atención para que nosotros hagamos una labor extraordinaria en la difusión del conocimiento y en el fomento de la cultura científica. Con el Aleluya, el Ave María y la Novena de Beethoven, se recordó ese 12 de diciembre de 1992, cuando el esfuerzo de la UNAM cristalizó en Universum, un museo de las ciencias. El cual innovó con su concepto y que ahora enfrenta otros desafíos. Necesitamos ir adecuando nuestro discurso y nuestros contenidos a todos estos nuevos lenguajes que la tecnología nos está ofreciendo. Estamos ya intentando experimentar con aplicaciones digitales, teniendo muchos más dispositivos que nos permitan asimilar el conocimiento de otra forma. Y pues estamos entrando favorablemente en redes sociales para que nuestros públicos diversos que están en el amplio espacio global, pues también conozcan a nuestro museo. Como parte de esta celebración, también se presentaron los Mooncats Cello Ensemble. Pero Universum no solo se ha consolidado como un museo, sino como todo un centro de investigación en la difusión de las ciencias. Estamos ahorita analizando la posibilidad de hacer un estudio de público con 12 museos hermanos en América Latina y uno en España, para lo cual nos da información y también la posibilidad de armar nuevos programas. Tenemos un gran número de estudiantes que no solo vienen con nosotros a ser anfitriones, sino que hacen servicio social, realizan tesis y estamos desarrollando también un esquema de colaboración con algunas escuelas para que hagan estancias profesionales. Noticias 22, Víctor Gaspar.